Mi nombre es Óscar Alejandro Pinto, soy investigador del CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde el comienzo de la enfermedad venimos haciendo un monitoreo, un seguimiento del COVID-19 en nuestro país y hasta el momento no hemos encontrado evidencias de un pico o la formación de una meseta que nos diga que la enfermedad está retrocediendo. Los casos diarios de infectados está cercano a los 8.000 y la cantidad de infectados acumulados está creciendo junto con la cantidad de decesos lamentablemente. El dato positivo es que más del 50% de los infectados ha podido recuperarse y hay mucha expectativa por las nuevas terapias que ayudan a esta enfermedad. Por otro lado, en la última semana en nuestra provincia se han empezado a detectar muchos casos, lo que da evidencia de que hay que seguir con nuestros cuidados y con los métodos de profilaxis. Actualmente tenemos más de 150 casos acumulados y casi una tasa diaria de entre 15 y 20 infectados diarios. También nosotros vamos a seguir haciendo el monitoreo de esta enfermedad de nuestra provincia y trataremos de informarlos periódicamente sobre los avances de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.